Eres la ilusión Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Oye negrita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Oye negrita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder El sentimiento de un hombre El amarrado Fidel Oye negrita linda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!